Vamos a ver que puede hacer esta Baila de Falco, que pues cada vez se le ve menos representación en torneo, pero la verdad a mí me gusta verlo Es de esas buenas memorias de Milly, y este no quedó tan malo como el de Smash 4, entonces vamos a ver Uy, trata de hacer algo, pero muy bien leyendo las situaciones de NERD, pero el error por parte... sí regresa Impresionante, lo tiene bienvenido de Attack, pero en estos momentos el control del spacing aéreo y terrestre en el Edge por parte de NERD Es espectacular, ahí está el Upfield, y después combiando al Up-Air, brutal lo que puede hacer, ya lo dijeron algunos de los expertos Baila es una de las mejores Jugglers en el juego, estoy totalmente de acuerdo, tiene excelentes herramientas para mantener a ciertos personajes en el aire Sobre todo si tienen mal drift lateral aéreo, si te cuesta trabajo moverte en el aire va a ser muy fácil para Baila mantenerte en situación desventajosa Y aquí le podemos ver, cuidado, el niño ya ha cometido falta de Astero, pero parece que quiere entrar con Short Hop Hay un momento en el que la cadena se acaba y ahí lo podemos ver Entonces tratando de implementar tecnología todavía en desarrollo en estos momentos por parte de NERD Vamos a ver qué puede hacer por lo pronto de Attack, aprovechando desde luego los errores Y ese combo bonito 41%, hoy el drag down se le termina un poquito antes de lo adecuado Si no habríamos empezado a sentir el hype de los combos de Falco, que cómo, cómo no lo arreglaron, le hace falta un poquito Que le cancelen un poquito de recuperación para que el mono sea un poquito más sólido Pero no, Sakurai, dicen a Nice, el bueno es el Fox y después de NIT el combo tienes que hacer Siempre, uy hay error, me parece que trataba de hacer un side B De Attack pierde un stop de manera innecesaria, pero ya vieron los combos esos que están subiendo ya A las redes sociales, ahí en Twitter, Facebook y todos lados Y NERD es parte de esa comunidad de Bailits que están subiendo cada vez más y más Control, muy bien, esa forma de cancelar por parte de NERD, generándonos más miedo en el oponente Comenzando a hacer los mix-ups del arco, pero el daño que genera la profesora, oh, brutal Vamos a ver, mantenió la distancia, que es la profesora con cabellos de dragón O bueno, dirían de Diosa, pero si juegan suficientes tiempos a Rumble, saben de qué hablo Ahí está el combo de Down, Tilt a Up, a Up, a Up, otra vez lo trata de hacer Ya no lo logra, vamos a ver todavía, regresando al juego el baile Que se puede mantener tantísimo, pero sí pierde obviamente la invencibilidad en el edge Y aquí Dota tiene la oportunidad de hacer algo al respecto Trata de poner, pero el spacing por parte de NERD es excelente Y el joven prodigio de la ciudad de México, uy, la cochinada, excelente Rol para salir del problema, Dotaque demostrando que tiene conocimiento Y sobre todo reacciones, a NERD todavía no le sale lo que sea que esté tratando de intentar Ahí ya no va a ser suficiente para regresar Bailes tiene de verdad problemas en esos impactos de baja altura Y mucho movimiento horizontal, vamos a ver, ahí está El elegante trata de ir por las cochinadas Otra vez me parece ser que estaba en situación, pero mira nomás Mira nomás, esa larga distancia, ese poke Mientras llega el baneo, ahí pueden ver a Dotac Que le mandamos saludos y agradecimientos por haberse animado a venir al sumidero 50 Ya nos dijo por iTunes que lo mandó a losers Y iTunes anda jugando muy bien Entonces Mostrando buenas cosas a este jugador de Falco Vamos a ver Otra vez Me gusta que NERD incluso ya hasta seleccionó cuál es su color Claramente la Bailes verde es la suya Y aquí otra vez los combos bonitos que le vimos iniciar hace rato a Dotac Vamos a ver si aquí puede confirmar Por lo pronto con un 35% Comienza con una ventaja no significativa Pero que sí se empieza a sumar Mira nomás Ahí están los bonitos, los sabrosos Excelente uso del blaster para poner tierra de por medio Y estamos empezando a ver a un Dotac muchísimo más ajustado Se equivocó de color hace rato yo creo Era lo que necesitaba cambiar Pero lo rápido que genera daño a Bailes es significativo Vamos a ver Graal Va hacia arriba con el Opair Tratando de mantener la opresión encima de Bailes A ella la opresión Pero ella también lo puede generar Todavía puede regresar Lo va a clavar El timing no es el correcto Agarrada en el edge todavía con seguridad Ventaja aún para Dotac Que ahí se lo termina llevando con bonito combo de Op-Tilt a Bailes Ahí está el Falco del que nos predijo Precisamente Tun Que era peligroso Ahí está No conecta No hay castigo al Op-Tilt Pero pone tierra de por medio Muy inteligente jugando al spacing en estos momentos No entregándose tan rápido Dotac que empieza a jugar mejor Ahí está otra vez Oh lamentablemente la ejecución ahí no le funciona 24% de ventaja La verdad es que Falco ya desde hace rato está en kill percentage Porque Bailes ya les dijimos Pega como camión Como un verdadero tractor Regreso a plataforma Utilizándolo Ay El niño no se tiene compasión 59% aún así Ventaja para el jugador de Falco Haciendo buen trabajo hasta el momento Tratando de hacer esos dash dances Uy cuidado Peligrosísimo Le jugó al vivo en una de esas Hasta se lo terminaba llevando por la falta de salto Vamos a ver Centro de pantalla Excelente Stills Manejo otra vez Muy bueno por parte del spacing De Nair Que no le ha permitido Tanto brillar a Dotac en este juego Pero ahí está Manteniendo la ventaja Haciéndole propio Regresa a la plataforma Muy buena lectura por parte de Nair Aquí cuidado Que las opciones para bailes de llevarse stocks temprano Son altísimas Y ahí está Leyendo muy bien las intenciones del niño No le permite regresar a la plataforma Y se termina llevando ese forward smash Dando bastante de que hablar en estos momentos Dotac que juega bien y juega bonito Con un personaje que muchos han abandonado Y dicen Que no funciona tanto Aquí está Dando resultados El Ace Pilot De las fuerzas especiales de Star Fox Los mercenarios Del aire ¡Ay que buen down smash! Esa cosa mata tempranísimo Ya aún así estaba lastimado Está pesada No puede poner suficiente tierra de por medio 51% Cuidado que aquí se nos puede ir Dotac tiene que ser cuidadoso Jugar con la inteligencia Spacing otra vez Excelentemente ejecutado por parte de Nair Que empieza a sumar Y a generar muchísimo daño encima de Dotac Vamos a ver salto ¡Uy! Error No fue el Edge Control del espacio aéreo No le han permitido regresar a la plataforma ¿En cuántos segundos ya? No me toque Ya lo vio Vio el momento que lo disparan Y la reacción de Dotac es la correcta Pero la ventaja se ha perdido Aguanta vara que no veo Es la situación más crítica en estos momentos La situación se pone Color de hormiga para Dotac Tiene que recuperar ese juego inteligente Que había estado haciendo Permitirse Encontrar la manera de eliminar a Bayle Y posiblemente sea no así Sino sacándola de la plataforma Llevándolo a una situación desventajosa Fuera de ella Pero el spacing por parte de Nair Es muy muy bueno ¡Ay! Ahí está ¡Qué duro, difícil! Pero Nair se las hace Se las hace para llevarse la victoria Y aunque Dotac nos empezó a dar un excelente Espectáculo de su habilidad Lamentablemente la experiencia y el colmillo de Nair Se terminan llevando ese match ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video